Música Eso es Bien Eso es, venga prieta ahora ya salta Muy bien Vamos Vamos Mareja Seguí Te puedo llevarlo Música Venga, si, si, si Si, si, si Si, si, si Venga, eso es Ya está ganando Si Buena Madre mía Tienes que decir mucho tiempo Mucho tiempo Joder Su, sube la cámara Sonido Oye Queluga Oye ferranta